Hola a todos, soy DonPJC y esto es Never Alone, estamos aquí en el tercer capítulo y bueno pues ya sabéis, este juego que está bastante bien, hemos caído al agua, al mar y supuestamente nos había tragado una especie de... diría yo, no sé por dónde subir tengo mi hija, fijaos el zorro, que gracia, que gracia, nos había devorado, bueno, devorado tampoco porque estamos con todos los cachitos, sino que nos había tragado lo que viene siendo una ballena o algo así, en plan estilo pinocho, o a lo mejor tenemos que liberar todos los búhos, o a lo mejor no había caído en esto, pero a lo mejor cada vez que vemos un búho es una historia, oh, interesante eso, eh, interesante, madre mía, que hay muchas profundidades por ahí puedo tirar yo algo, no, fijaos que cae al agua, que bien, y se queda por ahí hasta que desaparece, está bien, está muy bien, por aquí no voy a poder trepar, no, y puedo ir por el otro lado, ya por Curiosity, a ver, la verdad es que no sé dónde estamos, no creo que estemos en una ballena, no, y me llaman por teléfono, que bien, nada más empezar, genial, bueno, pues después de esa llamada de urgencia, madre mía, continuamos por aquí, como veis, no he podido ir por el lado derecho, así que nada, seguimos por el izquierdo, así que bueno, vamos a ver qué es lo que hacemos, no sé, creo que he visto una estructura por aquí que se puede derrumbar, pero mantén pulsado X para nadar más rápido, la cual, la estructura, a lo mejor se rompe o algo, oh, fijaos, fijaos la distorsión viendo las burbujas, lo veis, estos son los detallitos que dices tú, ostras, es que es la leche, lo veis, detallitos, detallitos, supongo que se romperá, cuidado, madre mía, cuidado, y esto también se romperá, aunque miedo me daba, pero bueno, vamos a ir aquí y vamos a bajar esto, muy bien, perfecto, y, ah, he llegado, sí señor, vale, espérate que no se baja, eh, vale, o tiene que ser un poquito más rápido, me cago en panini, ya, ya empezamos con la dificultad del juego, eh, a mí esta dificultad, que es una dificultad muy, 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 muy facilona, pero, joder, me está costando la misma vida en esto, no, me cago en panini, y yo con el retrasamiento que tengo también, es flipante tío, a ver, relax, porfa, relax, venga, hacemos así, no, no, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo has hecho mal, Pablo, lo has hecho mal, quieres bajarte, bien, gracias, gracias, vale, vale, subimos, y subimos también de nuevo, ahí está, pillamos al otro, a la otra, y ahora ya subimos, uf, madre mía, ahora con este, subimos por aquí, y la chica ya sube sola, genial, menos mal, madre mía, cuidadete aquí, espero que no me mate, no, a ver, podemos, no, tengo miedito, tengo miedito, tengo mucho miedito, hay agua, por lo tanto se va a inundar todo, fijaos que, que bueno tío, lo, 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 que me resbalo, que guay, fijaos que me resbalo, eh, está eso muy bien, y con el zorro puedo hacer algo, no, no, uuuh, vale, se va llenando esto, o me lo parece a mí, puedo trepar o algo, no, y por aquí, yo creo que, bueno, habrá que bajar, no, lógicamente, pero, es que me encanta la distorsión y todo del agua, es que, uy, los rayos también, madre mía, es que es un juegazo, eh, vale, vamos por aquí, por aquí ya hemos venido, supongo que ahora había otra parte, la cual no estaba inundada y ahora estará inundada, o algo así, que creo que es esta parte, esta parte antes no estaba inundada, ahí está, la parte de arriba ya podemos llegar, que os acordáis, aquí no podíamos llegar, usé inundado todo, ah, no, todo no, que me he equivocado, casi todo, hasta aquí, vale, guay, pues venga, sube, vale, y, vale, perfecto, y ahora nosotras, muy bien, tranquilidad, tranquilidad, subimos y subimos, muy bien, todo con mucha facilidad y tranquilidad, vale, tendremos que bajar por aquí, porque otra cosa no, no, muy bien, a lo mejor había que tirarse justamente, vale, supongo que ahora el zorro irá con nosotros, pero es que no podemos ir por aquí, cago en panini, tío, ahora todo de vuelta, bien, vale, vale, perfecto, y vamos a hacerlo esta vez con más tranquilidad, porque es que, puh, el camino de vuelta es bastante tortuoso, o por lo menos largo, vale, llegamos aquí, tranquilidad, y ahora supongo que habrá que subir y romper algo, o echar una cuerda, o algo así, pero eso es lo que yo creo, que tenemos que subir por aquí, vale, vale, y vale, me recuerda mucho al Prince of Persia, el juego que subí, pero que no tuvo casi nada de apoyos, vale, obviamente hay que llevarlo para acá, a ver si se viene, compañero, y ya con esta chiquilla puede estarle en todo en la cara, o donde sea, perfecto, y ahora ya tenemos esto, vale, chaval, me la jugó ahí un poquetén, vale, hola, sigamos al zorro entonces, vale, supongo que bajar ahora, así que corre, ah, espérate, que ha bajado, oh, que bueno, ha bajado otra, guay, 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 y cree ahí otra más, ¿no? ¿Eh? No sé muy bien cómo actuar aquí, supongo que habrá que dejarse caer, o no, pero no lo entiendo del todo, ¿eh? Porque aquí, por aquí no se puede ir, sí, sí, ya me he caído, vale, ahora ya baja, vale, vale, me agarro aquí, guay, vale, muy bonito, ¿eh? Y ahora con el zorro, vale, el zorro entonces es el que dirige todo, claro, porque el zorro ya sabéis que es un, me cago en diez, es un espíritu, vale, o parte de un espíritu, ¿no? O algo así, vale, subimos, genial, y ahora con la chiquilla subimos también, pulsa E para saltar hacia atrás, no me gustaría saltar hacia atrás, pero bueno, hemos llegado, genial, no sabía, eh, buena, eh, buena espíritu zorril, vale, pasamos por aquí, pasamos por aquí otra vez, y ya está, y ahora, ¡puma! Genial, vale, de nuevo, ahí está, y ahí está, sí, señor, bastante plataformero, ¿eh? Y eso está guay, así, y así, sí, señor, vale, no me voy a quitar todavía porque quiero llegar primero con la chiquilla esta, ahí está, y ahí está, muy bien, muy bien, sencillito. No nos están contando casi nada de historia ahora mismo, hacemos así, y mientras tanto, pues, subimos, genial, en plan ascensor, guay, guay, mola, 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 vale, aquí vemos, perfecto, ya podemos subir, a otro espíritu, cada uno con una forma distinta, más o menos, Pero extraña, la verdad, una forma, cuanto menos extraña. Chaval, qué saltaco que he hecho ahí, ¿eh? Qué saltaco que he hecho ahí, ahí abajo no hay nada, porque no hay coleccionables, y el lobo, pues, se queda un poco rezagado, ¿no? Venga, hombre, por favor, compañero, venga, que era el mal listo, por ahí, perfecto, y cuidado aquí, cuidado, uh. Por aquí no podemos pasar, lógicamente, y yo no voy a poder disparar, ¿no? Sí, 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 sí que puedo. Me recuerda cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba la película, pero era muy buena. O sea, no es que fuese especialmente buena, pero sí que me gustaba, y la película se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba de balas, de disparos, y había que darle efecto a la bala. Vale, no consigo, no lo consigo hacer bien. Vale, pues, no sé muy bien, supongo que podré subir por aquí arriba. No, no puedo subir por aquí arriba. No, es una cueva sin más. Vale, pues, lo que voy a hacer es intentar acercarme un poquete más, porque si no, chunguito, ¿no? Pero es que no llego a darle ni de coña, o sea, ni de coña, ni de coña. Pues nada, habrá que ir por abajo, porque será el único camino posible, que pesa con un zorro, que el nota no sabe a dónde ir. A ver, compañero, baja, ahí está, ahí sígueme. Vale, por aquí, está claro. Venga, vámonos, amigo mío. Cuidado aquí, que hay unos pinchos, no sé si son extractitas o hectalasmitas. Me cago en todo, no te subas. Gracias. Vale, y cuidado aquí. Vale, obviamente podemos trepar, y obviamente... El zorro, el zorro creo que aquí... ¡No! Vale, no se puede ir muy lejos del zorro. O si no, morimos. Vale, voy a probar a ver si desde arriba... No, 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 no te caigas, no te caigas. Si el zorro estando arriba puede activar los otros, ahí está. El zorro se debe quedar aquí quietecito. Por favor, quédate quieto. Genial. Bajamos por aquí, bajamos por aquí, y saltamos. ¡Uy! Por aquí, bien. Los columpios de antaño, en fin. Y un poquito más, vamos a pillar un poquito más. Vamos a pillar un poquito más de fuerza, porque me veo yo mal. Y ahí está, sí señor, no me la quiero jugar. Y ahora con esto, pues ya podremos subir. Genial. Genial. Y genial. Hacemos así. Y ahora con la chiquilla subimos. Vale, espérate que el zorro se cae. Y ahora. ¡Uy, chaval, vaya a saltar! ¿Qué has hecho, mujer? Toma, pilla. Por fin. Vale, vale. Tampoco era complicado, ¿eh? Pero bueno, me ha costado, me ha costado. Vale, tenemos... ¡Uh! Más cuerdecitas. La verdad es que está bastante bien, ¿eh? ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! Perfecto, hemos llegado. Me gusta, me gusta. Y ahora nosotros podemos también, ¿no? Nosotros no podemos. Pero no podemos llegar ahí. Bueno, pues te quedas atrás. A ver qué pasa aquí. ¿Vale? Vamos a tirarlo más o menos bien. Vamos a tirarlo más o menos bien. Ahí está. Y ahí está. Vale, se va a llenar todo más de agua. Porque veis que están cayendo gotas. Así que genial. ¿Y qué va a pasar? Que vamos a salir ya por fin a la superficie, supongo. Fijaos, el zorro ya... Espérate que se queda ahí trabado. El zorro ya puede subir. Con un poco de trabajo. Y aquí vemos una nueva. ¿Lo ves? Todo está vivo. Pues sí, la verdad es que parece que todo está vivo. Pues entonces sí que hay coleccionables. Perdón. Vale, ahora no sé por dónde tengo que ir. Porque venimos de abajo. Y por aquí no se puede ir, ¿no? Intuyo yo que no. No. Por ahí arriba ha caído el agua. Y ya no hay nada. Así que nada. A ver si se tira la cabeza. ¡Oh! Fijaos dónde ha caído la cosa esa rara. Vale, pues nada. A nadar. A nadar. A nadar. Vale, por ahí no voy a poder volver. Porque es muy chico. Así que nada. Volvamos por aquí entonces. La verdad es que necesitábamos agua para algo. Y no sé muy bien para qué. Vale, creo que ya hemos llegado por fin. O sea, he dado todo el rodeo. O sea, en vez de... En vez de ir para la derecha. He dado todo el maldito rodeo. No sé cómo lo he hecho. Pero bueno. He estado como cinco minutos prácticamente. Pero bueno. En fin. Da igual. Aquí no sé muy bien lo que hay que hacer. La verdad es que me gusta mucho la forma de nadar que tiene. Es bastante ligerita, ¿eh? Me mola, me mola. No sé muy bien lo que hay que hacer aquí. Chaval, vaya guantazo que me lleva con el agua. Pues eso. No sé muy bien. Vale, ya sé lo que hay que hacer. Más o menos. Y vamos a intentar apuntar a esa cosa, ¿no? Que no sé muy bien lo que es. Es como una especie de... Claro, pero ¿cómo le doy? Entre que yo tengo la puntería más mala del mundo. Y entre que no puedo. Vale, obviamente hay que ir por aquí. Porque no hay otra posibilidad. Más que nada. Así que... Vamos por aquí. Por aquí vemos que hay agua. ¿Puede pasar? Sí. Genial. Perfecto. Fijaos. Ha nado a través de la historia. Y ahora con esto. Supongo que lo podría atraer, ¿no? O eso. O tengo muy buena puntería y le doy. Pero no. No. Es que además no puedo hacerlo. Vale. Así que... Supongo que... Vendrá conmigo. Vale. Bien, 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 bien. Viene conmigo. Viene conmigo. Perfecto. Subimos. Y ya está. Ahí cambiamos. Y... Toma. Pilla. Genial. Y ahora podemos subir por aquí seguramente. Fijaos. Me cuelgo. Y ahora con el zorro hacemos lo de antes. Perfecto. Y perfecto. Y saltamos. Genial. Genial. ¿Eso lo puedo destruir? No, no. Sí que puedo. Vale. Más agua entonces. Fijaos que la cascada está aumentando. Y más agüita. Agüita fresquita. Bien. Fijaos. Nos hemos ahogado. Ah, no, no. Digo, a lo mejor nos hemos ahogado ya por fin. Después de estar una hora en el agua. Vale. Trece nuevos relatos. Genial. Y pulsa X para continuar. Como arra. Pues, 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 pues. Continuamos o no, señores. Vamos a continuar un poquito más. La chica y el zorro salieron despedidos. Por la ballena. Por el aspiráculo de la ballena. Aspiráculo, chavales. Es que... Se vieron lanzados por los aires. Como si fueran a perderse en el cielo. Ojo, ojo que... A ver lo que nos toca ahora. La corriente los arrastró hasta... Una aldea costera. Tan, tan, tan. Pues nada. Un buen día se pre... ¿Eh? Un buen día se preguntó. ¿Por qué el tiempo se ha vuelto tan... Desapacible? Por mar y aire, vale. Robert, muy bien. Pues eso. ¿Por qué el tiempo se ha vuelto tan desapacible? No lo sabemos. En fin. Ojo, ¿eh? Chaval. Qué bonito, ¿eh? Las estrellas ahí y todo. Vale, aquí vemos un pueblo costero. Ojo, nuevas... La isla del rey. Fijaos. Isla del rey. Aquí están todos ahí riéndose. Qué bien. Y nos quedan dos, tres, cuatro, cinco, seis... Bueno, nos quedan obviamente ocho, ¿no? Si tenemos dieciséis de veinticuatro. Vale, lo que no sé es si me habré saltado alguno. Que creo que no. Creo que no. Vale, de momento todo muy facilito. Y muy bonito. Estamos viendo aquí el pueblo. Más o menos. Y a lo mejor nos encontramos otra vez con el hombre ese feo. Que nos quiere matar. Este lugar llevaba abandonado mucho tiempo. Ya que sufrió la misma suerte que la aldea de la chica. Me da miedo esto. Vale. Perfecto. Oh, no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿Por qué nos caemos? Para volvernos a levantar. Genial. Me parezco aquí a... El padre de Batman. En fin. A ver, ¿puedo subir? ¿Cómo que no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir? ¿Por qué no puedo subir, tío? No me deja subir. Ahora, chaval. No me dejaba subir. Me cago en Panini. Vale, no llego, no llego. Se mata, tío. Y la chica muere de tristeza. Vale. Volvemos. E interactuamos. Lo suyo va a ser primero ir con el zorro. No. ¿Cómo que creía que se podía agarrar en la... En la rama. Madre mía. En fin, no pasa nada. No pasa nada. Pues nada. Tendríamos que utilizar el gancho, ¿no? No. Vale. Ahora llegaré. Creo que no llego, ¿eh? Creo que no llego. Así que... Más que nada porque lo he probado antes. Así que supuestamente tengo que llegar... De este aquí. Vale, sí, sí, sí. Sí que llego. Y ahora apoyar esto para la chica. Genial. Así que ahora ya sí llegaré perfectamente. Y... Todo correcto. Todo correcto. Muy bien. Perfecto. Continuamos. Epa, que no te caigas. Y continuamos. Y seguimos saltando. Salta. Salta conmigo. Salta. Vale, vale, vale. Pero ten cuidado saltando. Ten cuidado mucho. Ten mucho cuidadito. Vale, por aquí se puede meter... Para subir por... Oh, Nuna. Vale, se llama Nuna. Como Luna, pero con Annie. Vale, mientras tanto subimos... Y llegamos por aquí. Y ahí está. Sí, señor. Las auroras boreales bañaron a una luz. Me cago en todo. Espera un momentito. No me ha dado tiempo a leerlo, tío. Vale, aquí podemos... Aquí podemos agarrar esto. Supongo que para subirnos ahí arriba. Oh, vale. Y también llevamos esta plataforma. Genial, genial, genial. La pregunta es... ¿Luego esta plataforma bajará sola? Correcto. Ajá, amigo mío. Amigo mío. ¿Cómo lo sabía yo, eh? ¿Cómo lo sabía yo? ¿Cómo me lo imaginaba? Con el desnivel que había. Vale, perfecto. Y perfecto. Y ahora nuestro amigo el zorro. No sé si va a poder llegar. Pero yo intuyo de que sí. Vale. Sí, soy capaz de saltar un poquito. Perfecto. A ver. Ah. Ahora. Correcto. Venga. Ahí está. Sí, señor. Gran trabajo. Oh. Otra lechuza de estas. Genial. Auroras boreales. Oh. Fijaos. La mismísima aurora bajó desde los cielos. En busca de quienes no creyeran. Pero yo sí creo. Las palabras del anciano. El del tambor, supongo, ¿no? ¿Qué pasa con las palabras del anciano? ¿Qué pasa? A lo mejor... ¡Lol! ¡Que me ha pillado la niña! ¡Que me ha pillado la niña, tío! Vale. Pues creo que era mejor no querer, ¿no? Digo yo. Así no me pilla, ¿no? Genial. Chaval. Pues date la de guay, ¿eh? Vale. Por aquí va a pasar otro. En brevas. Tiene pinta. Según los... Ojo, ojo, ojo. ¿A dónde ibas? Me llaman torera. Torera. Hay que ser torero. Vale, venga. Le damos... Madre mía. Bueno, lo que os decía. A lo mejor aquí vive el anciano del tambor, ¿no? O antes vivía aquí, mejor dicho, ¿no? Como ya veis. Esto está más que desalojado todo. Cuidado que este está dando vueltas en círculo. Y no me mola nada. Podría haber pasado. Sí. Pero no me... ¡No! Pues me la tenía que haber jugado. Porque... Más me la he jugado yo ahora. Me cago en panini, tío. Venga. Tranquilidad. Y pasamos. ¡Corre! ¡Me la juego! Chaval, me la ha jugado, ¿eh? Me la ha jugado... Vale. El zorro. El zorro es que es tonto. Me cago en panini, tío. El zorro se podía haber esperado. La máquina. Es que es la máquina, tío. Si fuese una persona, pues obviamente... Vale. Tenemos que parar. Porque si no, el zorro no llegará. ¿A dónde hay que llegar? Que es aquí. Aquí no me ven. Así que pasamos ahora. ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Corre! Bien, gracias. Cuidado aquí. ¡No, no, no, no! ¡No! Pero que no quería subir del todo. Me cago en diez. ¿Qué es? Chaval, en serio. Yo lo que os digo que en cada capítulo, ¿eh? Muero más veces que en Bloodborne. En serio. En serio, ¿eh? Pero vamos. Flipante no. ¡No, subas! Vale. Ya ha subido. Ya ha subido. Corre, corre. El... Vale. El zorro que se quede ahí tranquilito. Y ahora que suba. Ahora es el momento. Es Vodafone. Tira para el salón. Digo, para el otro lado. Vale. Y aquí bajamos esto. Vale. Aquí no nos vendrá, ¿no? No sé muy bien lo que hay que hacer. Estoy pensativo y no sé muy bien lo que hay que hacer. Ah, amigo. Vale, vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Cuidado que aquí es más complicado, ¿eh? Venga, pasa. Pasa. Pasa relajadamente. Pasamos por aquí. ¡Y salta! ¡Wii! Vale. ¿Subimos? ¿Podemos subir? Sí. Uh, menos mal. Digo, ostras. A lo mejor no podemos subir y nos hemos quedado ahí. No sé qué más hay que hacer. Cuidado aquí. Cuidado aquí porque es una dificultad extra. Ahora es el momento. Es Vodafone. Tira ya para el salón. Corre. 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 Aquí no me ven. Perfecto. Lecciones costeras. Pillamos esto. Genial, ¿eh? Madre mía. Qué crack. Vale. Y por aquí no puedo subir yo, ¿no? Vale. Pues me alegro de haber tirado así a la derecha. Supongo que tendremos que pasar por aquí y ya podremos subir. No me la voy a jugar. Voy a dejar que tranquilamente el hombre alienígena o Aurora, pues, haga lo que tenga que hacer. Y ya yo podré interactuar por aquí. Porque, madre mía, no quiero que me coma. No quiero que me coma. Vale. Vemos una Aurora ahí arriba. Cuidado, cuidado. Vale. Relax. Y tranquilidad. Oh, qué guay, ¿no? Vale. Supongo que aquí habrá que hacer algo. O tiene pinta eso. Vale. Sí. Está claro lo que hay que hacer. Y es irnos para acá. Vale. No podemos todavía. Bueno. Pasemos así. No, no, no. Que me he equivocado de botón. Hacemos así. Ahí está. Y más o menos ahora me voy a poner ya en el otro lado para poder pasar. Porque el contrapeso va a actuar bastante bien. Venga. Vamos. Venga, hasta luego. Y yo subo por aquí. Genial que no se caiga. Vale. Por ahí no puedo ir. Parece ser. Me voy a esperar un poquito a que venga nuestro amigo Alin. O nuestra amiga Aurora. Como queráis llamarle. Y pasamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Genial. He pasado de uno en uno. O sea, estoy pasando de uno en uno. La juego. Perfecto. No. ¿Por qué? ¿Por qué no he podido llegar? No sé por qué no he podido llegar. Pero bueno. Voy a intentarlo de nuevo. Vale. Es que llegaba sobradamente. Venga. Y ahora tiramos esta otra. Si es que puedo. ¿Puedo? No, no puedo, ¿no? ¡No! Vale. Tranquilidad, chaval. Vaya sustaco, ¿no? Vaya grito que he soltado. Vale. Tranquilidad porque aquí hay una cuerda. Si bajo. Vale. Con tranquilidad. Puedo. Ahí está. Flipas, ¿eh? Flipas. Vale. Tranquilidad porque va a venir el compañero de nuevo. Y aquí no me pilla supuestamente. Correcto. Habéis visto, ¿no? Qué precisión. Vale. Ahora supuestamente tendré que bajar esta caja. Obviamente por... Lo suyo sería tirarla por la derecha. Pero algo me dice. No puedo subir ahora. No me digas que no puedo subir ahora. Gracias. Gracias. Vale. Pues... A ver. Voy a quitar al zorro. Y vamos a bajar. No puedo bajarlo. Me cago en diez. Pues nada. Tiene que ser por el otro lado. Vale. Tranquilidad. Y lo bajamos. Venga. Vámonos. Vamos. Un poquito más. Y ya está. Cuidado que te aplasta. Si es que lo sabía. Si es que lo sabía. Si es que es un normal el zorro. Desde que me está acompañando es un normal. Sub-normal. Ah. En fin. Da igual. No pasa nada. En serio. En serio. Es que un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poquito. Corre. 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 Corre por tu vida. En serio. Flip. Nada. Y... Me cago en diez. Me cago en diez. En serio. Hay que ser subnormal. El zorro de los cojones. Ah, no. Espérate. Que ahora no puede trepar por ahí. Me cago en Panini. En Sumatra. Y en todo. Pero ¿por qué no? Me cago en todo, chaval. Es que... Me ha tocado el alma subnormal. Me ha tocado... Yo qué sé. El alma subnormal. Nada. Subnormal profundo. Ah. En fin. Aquí me pongo atacado yo de los nervios. Me cago en Sumatra, tronco. Pero vamos a ver. ¿Por qué no interactúas bien? O subes... O no subas. Pero uno de dos. Cago en diez. Baja, por favor. Baja sin caerte. Gracias. Gracias. Y ahora... Amigo, te vas a ir a tomar por culo. ¿A que sí? Bien. A tomar por culo por aquí. Ahí te quedas, ¿eh? Ahí te quedas, tranquilito. Vale. Yo me quedo aquí. Que pase el bicho este extraño. Y ya está. Maldita aurora, tío. Las auroras son malas. ¿Qué hace? No te bajes por la cara. Venga, sube. Madre mía. Madre mía. Madre mía con la tontería, ¿eh? La tontería del siglo. Venga, bajamos esto. Pero vamos a ver. Es que lo suyo... Chaval, chaval. ¿Habrá muerto? No lo sé. Porque es retrasado mental. Así que no lo sé si habrá muerto. Espérate, espérate, espérate. Chaval, casi. Menos mal que no ha muerto el maldito zorro. Pero bueno. A ver, a ver, a ver. No, se queda bugueado encima. Tiene buguiti. Me cago en eso. Venga. ¿Puedes empujar? Gracias. Madre mía, ¿eh? Madre mía el capítulo de hoy. En serio. Con la tontería del zorro. Venga. Cáete y ya podremos pasar. Bien. Perfecto. Tranquilidad. Mucha tranquilidad. Subimos, subimos, subimos. Por aquí puedo... No. Por aquí estoy siendo. Chaval, vayas al taco. ¿Qué ha hecho, no? ¿No? Bueno, pues nada. Primero con el zorro, ¿vale? Porque se está bugueando el subnormal del zorro. Tío, en serio. ¿Esto qué es? Vale. Sin el zorro. El zorro se ha quedado ahí medio bugueado y no podemos hacer nada. No puedo hacer nada, ¿eh? Con el maldito... Que me coma. Prefiero, sí. Es que se ha quedado bugueado. Fijaos, ¿eh? No podía mover el zorro. Yo, en serio. No entiendo un cojón de pato lo que está pasando aquí con el maldito... El zorro de los huevos. Chaval, vayas al taco. Eso no lo pegas tú antes ni queriendo. ¿Pero qué hace el zorro? Pero es que... Es que no puedo cambiar de personaje tranquilo. Pero si es que el zorro es un normal. El zorro tiene instintos suicidas. En serio. Madre mía con el zorro de los huevos. Joder. No es tan complicado. Espérate que me come. No, creo que no es tan complicado, ¿eh? Yo creo que no es tan complicado. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Chaval. Espérate que viene otro. Por aquí. Tranquilos. Tranquilos. Ya verá cómo la lía. Ya verá cómo la lía. Venga, corre. Corre, corre, corre. Por tu matra, chaval. Corre antes de que dé media vuelta. ¡Ah, no! Bueno. Me podría llevar hasta la otra punta, compañero. Pero va a ser que no. Vale. Tenemos un nivel más complicado, ¿eh? Pero fácil, aún así. Además, los puntos de guardado están bastante bien. Cuidado aquí. Porque creo que aquí es donde la lía. Por aquí es donde... Ah, no. Pero si me ha llevado en un punto más cercano todavía. Genial. Bueno. Cuando la chica y el zorro alcanzaron la cima. Por fin. Con mucho trabajito. Y con mucho retrasito del zorrito. La ventisca comenzó a soplar de nuevo con aún más fuerza. Cuidado, cuidado, cuidado. Un zorro siempre se la juega. En serio. Vale, vale. Vale, venga. Vale. ¿Y aquí qué? Aquí esto. Vale. Podremos bajar esto seguramente. Lógico. Ahí está. Vámonos. Vale. Espérate con el viento. Espérate con el viento, ¿eh? Vale. Ahora es el momento. El podafón. Vámonos. Vámonos. Ahora es el momento también. Y... Venga ya, chaval. Ahí está. Cuidado, cuidado que sopla de nuevo. Que sopla, que sopla, que sopla, que sopla. De nuevo, de nuevo. Va, va. Muy bien. Perfecto. Genial. Y cuidado aquí. Aquí va a pasar algo. Eso está claro. ¿Por qué no llegamos? A no ser que... No sé. Mira, ya no llega. Eso sí, el viento sopla para el apontario. Pero bueno. ¡No, no, no, no! No me ha dado tiempo de saltar, tío. Estaba agachado. Por si soplaba el viento. Pero bueno, no pasa nada. Se intenta de nuevo. Se intenta de nuevo cuando deje de soplar el viento. Ahí está. No. Tranquilidad. Tranquilidad. Ahora es el momento. Es Guadafone. Perfecto. 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 Tranquilidad. Aquí no nos debería dar mucho el viento. Porque tenemos cosas al lado que nos deberían escapar. Pero bueno. Venga, vamos a la venta. Nuestro trineo. Fijaos que el zorro se queda atrás algunas veces. Aquí tenemos que saltar en algún momento. Y este es el momento. Genial. Vale. Llamo al zorro. Vale. Guay. Me gusta. Como coño. Y seguimos. El zorro sigue avanzando. Y yo también. Madre mía. Pero con mucho trabajito. Vale. Seguimos avanzando. Vamos a avanzar con el zorro. Si no, no se mueve. No, no, no. Que desaparece. Lo he visto tarde. Lo he visto tarde. Lo he visto tarde. La influencia del zorro. Hay que controlarla. Tranquilidad. Que no desaparezca. Y ya está. Pasamos. Pasamos. Seguimos. Pasamos. Y. El hombre de las nieves este asqueroso. Que se ha cargado el zorro. Ah, no. Este es nuevo. No, es el mismo, ¿no? O es el hijo del nota ese. Se lo va a comer como abrigo. ¿Qué va a hacer, tío? Suéltalo. Entrégame la boleadora. Toma. Mierda, he fallado. Toma. Entrégame la boleadora. Que no te voy a entregar nada, chaval. Entrégame la boleadora. Antes te entrego mi virginidad. Toma. No quería boleadora. Oh, creo que la he cagado, ¿eh? Que le ha roto el cuello. Pues, igual sí le teníamos que dar la boleadora, ¿no? Es un tiempo de carga muy extraño, ¿no? O sea. ¿En serio ha pasado esto? No me lo creo, tío. Que se ha encargado al zorro. No, tío. Joder, pobrecita. A ver, voy a decir una frase, ¿vale? Que puede sonar muy, muy, muy fea. Pero al mismo modo va a sonar también muy bien. Y muy bonita. Y es que yo no enterraba al oso. Yo me hacía un abrigo de piel. Y le dices, oh, qué, 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 qué malo que eres. No, no, no. Es para llevarlo siempre conmigo. ¿Eh? ¿Habéis visto? ¿Y ahora el zorro es un chico? ¿Qué me estás contando? O sea, el espíritu de un chico estaba en el zorro. El zorro renació en un nuevo cuerpo. Bueno, casi lo mismo que he dicho yo. ¿O era realmente él durante todo este tiempo? ¿Eh? Ostras, qué guay. Arriba y abajo. Toma, pilla. Uh, se ha asustado. Ha ganado un trofeo arriba y abajo. Genial, pues. Chaval, qué chulo. Y ahora, a ver. Oh. Oh, y podemos controlar al niño zorro. Amigo mío. Qué guay, chaval. Parezco aquí Peter Pan. En fin, espero que os haya gustado. Lo vamos a dejar aquí, que creo que está bastante bien estos 40 minutillos. Así que nada, seguiremos en el próximo capítulo, que a lo mejor es el final. O a lo mejor no. A lo mejor quedan dos o tres capítulos. La verdad es que no lo sé. En fin. Espero que os haya gustado como siempre. Y hasta más ver. Adiós. 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 Adiós.